Y bueno, para utilizar un detector necesitamos saber qué es magnitud, medida y unidad. Creo que ya lo definimos. Medida, la comparación de un patrón. Este patrón es la unidad. Y la magnitud es todo lo que se puede medir. En este caso tenemos magnitudes definidas. Exposición, dosis, germa, dosis efectiva. La dosis equivalente casi no se mide porque al final lo que nosotros queremos es saber lo que recibimos al cuerpo total. Y eso no nos da la dosis equivalente, no nos da las dosis efectivas. Entonces, ya definimos estas tres. Creo que les quedo claro la diferencia entre ellas cuando empezamos la sesión. Entonces, es importante saber qué magnitud estamos midiendo. Porque existe una infinidad de detectores. Para empezar nuestros dosímetros, hay otros detectores que utilizan para hacer evaluaciones del búnker, para hacer los controles de calidad de los tipos de rayos X. Hay infinidad de detectores, muchísimas marcas. Pero cada tipo de detector tiene un principio de funcionamiento. Ese ya lo conocen ustedes, lo hemos estado viendo a lo largo de estas tres sesiones. Entonces, es de gran importancia estar conscientes de que la radiación no es perceptible por los sentidos. Eso ya les había mencionado. La radiación no se siente, no huele, no se puede ver. Entonces, es necesario tener que meter ahí un instrumento, algo, para poder saber que la radiación existe. Porque al final los equipos hacen un ruido cuando disparan. ¿Lo han escuchado? Cuando están emitiendo radiación, hacen un ruido. Pero al final, ese ruido no significa necesariamente que estén emitiendo radiación. ¿Podrían servir? Estos ruidos luego son por el campo eléctrico que se genera. Pero al final, para nosotros saber que hay un NAS de radiación, usamos un detector. En muchas ocasiones, además de detectar su presencia, bueno, es importante. Hay que hacer una evaluación numérica y hay que utilizar diferentes sistemas de medidas. Porque no solo vamos a medir radiación, vamos a medir exposición, vamos a medir dosis, dos equivalentes. Por eso les digo que depende mucho lo que nosotros querramos y vayamos a medir. Al final, ustedes, con el que van a estarnos familiarizados, es con el oscímetro personal, que eso los vamos a tocar aquí. Pero deben de saber que, bueno, al final ese oscímetro personal funciona de una manera. Aparte que hay varios tipos de oscímetros personales. No solo hay uno, este que les mostré. Digo, aquí tengo otro. Ahí te les voy a mostrar los diferentes detectores que tengo aquí. Para que puedan ver la diferencia. Al final, cada uno tiene... Algunos tal vez tengan el mismo uso, pero midan la radiación de diferente manera. Entonces, hay que estar conscientes de que, bueno, para saber que hay radiación tenemos que medir. ¿Y cómo vamos a medir? Pues, cada uno sirve para una cosa diferente. Para empezar, no es lo mismo si tenemos que medir partículas alfa, partículas beta, neutrones. Hay detectores de neutrones. En rayos X no los hay, ni en medicina nuclear. En radioterapia sí, porque altas energías se producen neutrones. Nuestro equipo produce neutrones a la salida del cabestal. Entonces, bueno, necesitamos un detector de neutrones. Sí, pero bueno, para medir alfas, betas, rayos X, rayos gamma, un equipo no te puede medir absolutamente todo. Hay equipos que sí logran hacerlo, sí, con diferentes maneras de utilizarlos. Pero, lo mejor es utilizar un equipo que sea específico para lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, en diagnóstico, ya saben, nos enfocamos nosotros en rayos X, que viene siendo radiación electromagnética. Entonces, básicamente esto es como el preliminar. ¿La radiación existe? Sí. ¿Cómo sabemos que existe? La medimos. Al final, lo que te queda, si estás afuera en la calle, más ahora, que es todo horrible el crimen. Si estás afuera en la calle, y sientes el calor del sol, eso no significa que estés recibiendo rayos ultravioleta el calor. Esto es energía térmica, lo que tú estás recibiendo. Y los ultravioleta, al final, es radiación electromagnética. No se pueden ver, no se sienten, pero ahí están, ni afectan a la piel. Sí, al final, se consideran radiación unicante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.